Tengo una pregunta, dime si me has pensado Donde hubo fuego, cenizas quedan, esto no se ha bajado Te hago otra pregunta, ya que me has contestado Me gustaría bailarle esta pieza, lo también te amo Ay, 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 nunca me olvidaré De la manera en que te daba los besos Como hacíamos el amor sin receso Ay, 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 yo sé que tú también Quieres que los rap me llaman en exceso Deja lo que yo me pongo pa' eso En si me paso pensando El tiempo sigue pasando Y yo loco por probarte Las ganas me están matando Quiero volver a hacerlo La espera me desespera Hasta hasta que el mundo se acabe No dejes que tú se muera Y si me das otra oportunidad Te juro que esta vez No te arrepentirás No te arrepentirás Y si me das Ay, 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 ay Yo sé que tú también Quieres que los rap me llaman en exceso Deja lo que yo me pongo pa' eso Siempre me llegan los recuerdos Y por eso es que de ti me acuerdo Hoy me levanté del lado izquierdo Pensando en cómo será Y si en realidad Tus labios son compartidos Como el tema de maná Tu amiga buscando falla Pero no sabe na' De los viajes privados Con destino a Panamá Mi mente te abraza Cuando mi cuerpo no puede Y me tortura ver las fotos Que posteas en las redes Y con el tiempo Veremos quién pierde a quién Una Barbie No es una Barbie sin un Ken Y no te deseo el mal Yo sé que vas a virar Cuando te des de cuenta Que ese mundo es artificial ¿Cómo se cura lo que vivo en silencio? Dentro de la prisión de tu alma Me sentencio Soñando despierto Y extrañando tus besos Y aprovéchame Que yo a cualquier santo No le rezo Ay, 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 ay Nunca me olvidaré De la manera en que te daba los besos Como hacíamos el amor sin receso Ay, ay, ay Yo sé que tú también Quieres que lo repitamos en exceso Déjalo que yo me pongo pa' eso Yo tengo una pregunta Dime si me has pensao' Dónde hubo fuego, cenizas quedan Y esto no se ha apagao' Te hago otra pregunta Ya que no has contestao' Te gustaría bailarle esta pieza Los dos bien pegao' Yeah Jejejeje Where am I, baby? Tu problematic, bebé One gun House of hate La bass pa' bonita, baby Yeah, y huele, yeah, y huele Y G-Zoo en la pantrale Vino como el Haze G-Zoo en la pantrale I-Zoo en la pantrale Gracias.